Hola amigos y amigas, bienvenido a la solución. Hoy vamos a hablar, me han pedido, no sé quién me pidió, pero me pidió, me han pedido dos veces. Se ha perdido la cuenta. No te olvides Hugo, dice, bueno, planos de casas, departamentos, diríamos casitas, de 5x5 y de 4x4. En este caso vamos a hablar la casa 5x5, ¿no? Vamos a la computadora. Otro cubo perfecto. Otro, si es un cubo, si este sí que es un cubo. Otra casa cubo. Es un cubo este, este es un verdadero cubo. Vamos a verlo. Acá está la medida 5x5 total, total, ¿eh? No, porque tiene, yo voy a decir, 15, pero es muy cómoda. Porque mirá acá tiene un bañito, el bañito acá, la escalera es en U, ¿no? Y se entra por acá abajo, como acá es alto, entra por acá al baño, ¿sí? Baño de servicio, ¿no? Y acá la cocina, que tiene un 80, está bueno, ¿viste? ¿No? Por un 80. Está buena la cocinita. Y bueno, y arriba tenés dos dormitorio y un vestidor. Guau, qué bien. El tamaño de la cocina es un vestidor, eso es importante, porque acá no entra un ropero, es muy dormitorio nomás. Y un baño, mirá, vos salís acá y tenés el baño acá. Está re lindo este plano. Y es una casa pequeña, un verdadero cubo, porque es 5x5x5. Lástima que no te acordás para quién era el video. Oh, no me acuerdo. Bueno. ¿Esta es la lista de materiales? Sí, a ver. Ah, no, a ver, ¿por qué me pasé tan lejos? Te fui de largo. Me pasé, pero mal, ahí. Faltó toda la explicación. Bueno. ¿Por qué se fue tan lejos? Bueno, vamos a ver. Hace frío y tu mano está dura. Está dura. Por eso me pasó de largo. Bueno, este es el cimiento, lleva toda la vuelta nomás, todo alrededor, no lleva los medios, ¿no? Es un cimiento, acá como muestra, 60 centímetros de ancho, 40 de profundidad, así que lo que voy a pisonar en el fondo lo pisonás, y arriba va como una pared de 45, de dos hiladas, ¿no? Lo podés hacer acá o lo sé de acá para acá, ¿sí? Como más te guste. Y arriba continúa la pared común de ladrillo trabado, no lleva columna, esto, soy, las soluciones anti-columna, ¿sí? Bueno, lleva 5 metros de escombro, 5 metros de arena, 30 bolsas de cal, 6 bolsas de cemento, 50, no, acá no es 50, me faltó un cero, es 500 ladrillos. Me parecía muy poco. ¿Escuchó bien? 500 ladrillos comunes y 5 litros de aceite. Yo le puse aceite porque, bueno, como todos cometen el error, un usaje le puse hidrófago y se me rajó y se me cuarteó y que... ¡Ah! Una historia interminable con el hidrófago. Bueno, la solución no usa hidrófago. Vamos a poner acá, aunque la humedad no sube, cal, mezcla de cal y aceite, nada más. Y ahí continuamos. Por si algún día viene una humedad testaruda y quiere hacerme la contra y quiere subirte, se va a encontrar con una barrera de aceite. Ahí está. Testaruda. Viste, porque parece que testaruda, che. Le sube a la gente la humedad, ¿no? Bueno, acá le damos la voz a mi señora, que tiene la mejor voz. Bueno, él se cansó de leer, así que ahora voy a leer yo. 700 ladrillos cerámicos. Eso es para abajo. La planta baja. Ahí está. 700 ladrillos cerámicos, 12 por 18 por 33. 350 ladrillos cerámicos. Ah, el... Le faltó la S porque él habla en sí. Haceme la cosa, vos léelo hasta acá y yo te hago... Ahí está, dale, dale. 8 por 18 por 33. 8 hierros del 8. 70 bolsas de cal. Bolsas. 11 metros cúbicos de arena. 15 bolsas... Bolsas. ...de cemento. 6 hierros del 6. 1 metro cúbico de piedra. 40 tablas. 1 por 6 de 3 milímetros. Pero te quedaste con la S. Ese es para tirante. Y 8 placas de fenólico de 18 milímetros. Ahí está. Va aprendiendo el plural. Segunda planta. Para la segunda planta va a necesitar 700 ladrillos cerámicos, 12 por 18 por 33. 400 ladrillos cerámicos, 8 por 18 por 33. 73 bolsas de cal, 10 hierros del 8, 15 metros cúbicos de arena, 10 bolsas de cemento, 40 tablas 1 por 6 saligna de 3 milímetros, 2 panes de brea de 18 kilos. Ahí salió la S, mira. Ah, más. Un rollo de magia de rojo. ¿Ven que siempre hay una S testaruda? 1 por 50. ¿Alguno creerá que no funciona tu S, tu tecla S del tecla S del teclado? Claro, no, sí funciona. Pero sí funciona él, no más que así testaruda. Bueno, los panes de brea, para que uno conoce, es para hacerlo caliente y tiene más adherencia. Vos lo calentás en una lata, en un tacho, y le pasas al escurridor. Es más líquido, se hace caliente, más fácil, esparcido, es real fenólico, y se adhiere, más se penetra en la tabla. ¡Qué espectacular! Bueno, y el magia revoque porque va de una carpetita en el techo. Así que, anti lluvia. Esos son los listas generales. Bueno, eso es todo lo que hablamos recién. Acá sí, mira. Ahí está el total. Haga una captura de pantalla, y así transcribe todos los materiales que necesita para hacer esta casita de 5 por 5 doble planta. Mirá. Con 4, a ver, tiene que sumar eso, 475 doble. USD, no tenemos pesos, acá tenemos dólar. Ahí están los precios en dólares para que no tenga variante, esto le va a servir de aquí a... Estamos en el 2024, usted en el 2030 puede hacer y sacar los cálculos más o menos con el precio en dólar. Le va a servir para siempre, así que, ¿vamos a la pizarra? Sí, vamos a la pizarra. Es un seguidor que siempre llama, ¿viste cómo me llaman tanto, viste? Y la verdad es que yo no anoté el nombre. ¿Quién me pidió el de 5 por 5 y 4 por 4? Bueno, está el 5 por 5. ¿No era Maximiliano? No. No. Maximiliano Jaime siempre te hace pedido especial. Ah, creo que no, che. Creo que no. Bueno. Bueno, acá le puse, yo le pongo, ahora voy a poner en todos los videos que le ponga aceite en la primera capa liberadora. Yo le hago capa liberadora, no capa hidrófuga. No. No, la solución no acepta hidrófugo. No aceptamos columna. Excepto si hay que hacer una losa, bueno. Caso esencial en la columna. También la columna influye mucho. No tiene que estar enterrada con los pilotines porque te hace pelota la casa. A veces la gente va en contra de las cosas. El sistema, en realidad, es como la medicina, viste. Te hace en contra de tu enfermedad. ¿Cómo? Bueno, más o menos igual esto acá. Viste, que vaya en contra, vos. No, se ponele pilotines por los sismos. Nunca, puta, hubo un sismo acá. ¿Cuándo hubo un sismo? Yo tampoco conozco el mareo, eso porque yo nunca me emborraché en mi vida. Pero bueno, debe ser feo. Ahí capaz que haya sismo. Bueno, si a usted le sirve este planito, si le gustó y quiere que se lo envíe, puede escribir. Ahí le dejamos el número de WhatsApp y lo pasamos para que usted lo imprima y haga su casita con ese plano. Muy linda. Por una breve contribución, ahí también le dejamos el alias. Si quiere contribuir. Para que le falta algo acá. Estamos hablando de Argentina nosotros. Hugo.blanco369. Bueno, pero... Estamos en Argentina. Estamos en la era del libertario. Tiene que abrir la cuenta en dólares. Bueno, pero estamos en la era del libertario. Nosotros respetamos al presidente. Libertario dijo que vamos a ganar y todos ganamos en dólares. Así que manden dólares. Todo verde. Todo verde. Todo verde. ¿Sí? Todo verde. Aunque Mercado Pago no es de dólar. Bueno, si está en otro país, también puede hacerlo a través de Western Union. Escribiendo la solución, le pasamos todos los datos, cómo puede hacer usted para recibir su plano, imprimirlo y... Muchísimas gracias. No olvide suscribirse. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.